Si ya de por sí el salir de casa, dejar tu país, tu familia, amigos, es difícil. Imagínate cuán más difícil sería perderlo todo en un país que no es el tuyo. Tu sacrificio, tu emprendimiento, tu negocio, tu misión. Y perderlo en un segundo por un incendio. Esa es la historia de Angelo. Un venezolano emprendedor que lo perdió todo en un incendio aquí en Santiago de Chile. Conozcamos su historia. Hola, soy Angelo Gómez. Mi proyecto de House Fábrica se esfumó a través de un incendio aquí en Santiago de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, me encuentro acá en the House Fábrica, un proyecto y un emprendimiento hecho y creado por Angelo Gómez, de Maracay, Venezuela. Y que sufrió un accidente, un incendio, que parcialmente acabó con lo que es la edificación y todo el material que se encontraba acá. Aquí estoy con Angelo. ¿Cómo estás? Angelo, quiero que me eches la historia. Desde el principio, ¿qué sucedió? Mira, eso fue el día lunes, 18 de julio. Eran aproximadamente las 2 de la tarde. Yo estaba en la parte de adelante, hablando con el encargado acá del local. Y sale un trabajador corriendo. Dice, llamen a los bomberos, llamen a los bomberos. Y automáticamente, cuando venimos corriendo para acá, para la parte de atrás, nada, o sea, eran las flamas del fuego, eran muy grandes. Entonces, intentamos hacer lo posible con un extintor y usar los extintores ahí correspondientes. Pero no, no, no. Fue muy rápido. Vale destacar que, bueno, trabajamos acá en el taller lo que es la madera. Y, bueno, son productos muy inflamables lo que es la madera, la espuma. Y fue algo muy rápido, muy rápido. ¿Cuánto tiempo te costó y te tomó levantar de House Fábrica? Mira, te cuento un poco más de atrás. Yo tengo, en el país, tengo cuatro años y medio, hoy para cinco en noviembre. Este proyecto, puedo pensar que me costó cuatro años y medio, casi cinco años aquí en Chile. Siempre había trabajado lo que era ser garzón en una discoteca nocturna. Y, bueno, mis ahorros, todas mis intenciones, una vez que dejé de terminar allá, tuve toda la buena intención de hacer un negocio o de crear un negocio. Y, bueno, este proyecto lo estudié, me asesoré un poco con otras personas y entré en este negocio, el cual, bueno, ya iba arrancando mi quinto mes de arriendo. Y, bueno, lamentablemente sucedió lo que sucedió, quedándome en cero. Una de las cosas que a mí me sorprendió desde que entré fue que cuando llego, ya se percibe el olor a madera quemada, esa sensación un poco gris o negra, por así decirlo, de una tragedia o un incidente como este. Hay parte de los trabajadores, aquí me comentaste, Angelo me los presentó, están acá tratando de recoger o salvar un poco de las pocas cosas que quedaron en pie. Y quería que vieran un poco lo acá, que es más o menos como queda o quedó. ¿Esta es la parte? Sí, esto es como tal el taller de carpintería. Este es el taller de carpintería. ¿Y esta parte, esta parte aquí atrás? Aquí se hacen lo que son los esqueletos, también carpintería. Esta silla, donde podemos estar, esta silla. Ah, bueno, eso, otra cosa curiosa. En donde estamos sentados, que es esto, es una de las pocas piezas que quedaron en pie. Entonces imagínense que estamos encima de escombros y de todo lo que es la estructura, parte de la estructura que se dio quemada. Vamos a ver un poco lo que es el sitio como tal para que lo conozcan. Angelo, ¿qué parte estamos viendo de acá? Mira, esto aquí es la parte donde se hacen todo lo que son los esqueletos. Los esqueletos es el armado en crudo de lo que es la madera. Aquí se hacen las sillas, se hacen todos estos esqueletos como tal. O sea que esto vendría siendo lo que sería la parte de atrás de la, digamos que es la parte rústica del taller. ¿Y la parte más afectada fue? La parte donde están todas las herramientas fuertes. Sí, vamos. Y la esta área, aquí había indicadora, trozadora. Esta área también tenía una sierra, otra trozadora, esmeriles, taladro. Todas las herramientas, todas las conexiones de lo que son las tuberías para los compresores. Bueno, parte de todo lo que es el compresor. ¿Qué es lo que realmente se salva? Porque veo que hay varias piezas en pie. ¿Pero qué parte es la que se salva de la estructura? Mira, de la estructura, desde aquí justamente donde puedo estar parado hasta allá. No se vio afectada, más allá de lo que te puedo haber mostrado. ¿Pero son como las oficinas? Sí, arriba es una oficina. Allá tenemos lo que es el cuarto de inventario, la cocina. Tenemos un espacio también arriba donde se guardan cosas. ¿Y esto es lo que deja o fabricamos? Sí, esto, fabricamos esto. ¿Es como Magdalena de Maracay? Sí. ¿Algo así? Algo así, algo así. Para el que no conozca, en Magdalena, en Tocorón, hay un sitio de toda la vida donde se hacen mesas con madera. Eran mesas y muebles de madera pura. Eran como del samán, ¿no? De roble. Sí, de manera completa de eso mismo como tú lo estás indicando. Y ahorita que entré y vi, me pareció un poco a esa parte. Sí, de una... Sí, de Maracay, güey. Sí, de Maracay, ya saben. Entonces, estas fueron partes de las piezas que se mantuvieron en pie y que se salvaron de alguna manera. Sí, mira... No hay más material, nada. No hay más nada que para empezar. No, o sea, todo lo que es herramienta. El señor José es nuestro maestro principal aquí en el taller. Esas herramientas que él puede ver son disposición de él porque son herramientas de él. Pero en cuanto a materias de nosotros, como acá dentro del taller, todas se perdieron, todas se quemaron. Cuando veo los escombros, es como ver el sueño, el sacrificio de tanto tiempo, de irse de Venezuela, todo el proceso de llegar, de luchar por esto y de repente es como ver el sueño acá. Sí, es una manera triste de ver las cosas. Sin embargo, como lo he manifestado y desde el primer momento me mantuve y siempre me he mantenido con fe, dije, bueno, que sea la voluntad de Dios. Vamos a pasar este trance y si es la misma voluntad de Dios, vamos a resurgir como la de Fénix en la ceniza. Y bueno, obviamente estamos entre un poco de ceniza. Entonces, apuesto a esto que estamos haciendo, apuesto a que muchas personas puedan colaborarnos con un tornillo, con una herramienta para levantar este proyecto y mantener el trabajo mío y el trabajo de más de 10 personas que de forma directa e indirecta, en vendedores que también están por fuera, mantengan lo que es el trabajo y bueno, no pierdo la fe y gracias nuevamente a todas las personas y a ti también, obvio. ¿Qué sientes en este momento? Mira, siento mucha esperanza, siento muchas ganas de hacerlo, siento ese sonido, es una herramienta que ya está sonando. Quiere, ese es el día a día aquí en el taller, ese sonido, esa herramienta. Cuando esas herramientas están sonando es porque ya se está trabajando. Entonces, estamos trabajando en este proyecto de levantar, voy a agotar todos los recursos necesarios para lograrlo. Y bueno, cuento obviamente con el apoyo de todas las personas y estoy a su entera disposición. Nunca me había pasado esto, no soy una persona de repente de hablar para pedir una colaboración. Soy una persona que no le tengo mío al trabajo. Y bueno, sigo apostando al trabajo y al país donde estoy, que es aquí, Chile. Ángelo, quiero preguntar, quiero ir un poco más allá. Tu familia, ¿quién tienes aquí como apoyo? Mira, tengo un tío que no he hablado con él. Yo entiendo que todos están en su, cuando estamos afuera, todos están en su área, en su trabajo. Puedo tener un primo, hablando de familia de sangre, pero puedo tener un sinfín de personas que son amigos, pareja, conocidos, que ya se han vuelto también familia como tal. Tengo dos hijos, vale destacar, tengo dos hijos. Tengo un niño, ya un adolescente de 14 años y tengo una niña de 8 años. ¿Acá en Chile? Ellos están en Venezuela, ando con la misma idea, apostando a que ya mi hijo está en una edad donde incluso me puede apoyar en muchas cosas y ya está grande. Y también quiero incentivarlo al trabajo, obviamente a los estudios, a que lleguen a esos estudios. Y está en ese proceso para traérmelo, pero ellos están con su mamá, también en Venezuela, gracias a Dios también. ¿Saben lo que sucedió? Sí, sí saben lo que sucedió. ¿Qué te han dicho sobre eso? Mi hijo es muy receptivo, yo hablo con él todos los días. Nada, me dio fuerza, me dio más motivos para seguir adelante. ¿De alguna manera, aparte de esto, en vez de sentirte debilitado, sientes que tienes más fuerza para comenzar de ser una vez más? Sí, totalmente, me siento con más fuerza. Se lo decía a un medio que por ahí nos hizo una entrevista hace rato. Ya, esto es algo donde ya tengo muchísimas más razones para hacerlo realidad, para volver a levantar. Ya es un reto, un nuevo reto para demostrarle incluso a todas las personas que están creyendo en mí, están creyendo en este proyecto de levantar nuevamente esto, en hacerlo realidad. Entonces me siento con mucha más fuerza, con muchas más ganas y bueno, eso. Aprovechando esta ventana y esta oportunidad y en esta situación, ¿qué leerías a tus hijos o a tu familia en Venezuela que te está viendo en esta circunstancia? Claro, que crean en mí, que crean que estoy haciendo lo correcto en pro de ellos. Ellos lo saben, siempre se lo digo. Esto es un sacrificio, el cual amerita de mucho trabajo, amerita de un sinfín de cosas. Y demostrarle a ellos que sí pude hacerlo, sí pude levantarme y sí pude seguir adelante en pro de ellos y en pro de todas las personas que vuelvo y reitero, me están de una manera u otra aportando un mensaje, aportando una idea, aportando una herramienta, una entrevista como tu persona. Entonces le diría eso, que crean en mí y que no pierdan la fe, que no pierdan la fe. ¿Un mensaje a los venezolanos que te están viendo? Mira, un mensaje a todos los emprendedores. Tienen que cuidar su negocio, tienen que tomar siempre las medidas necesarias. Lamentablemente yo no tenía este negocio asegurado, me está pasando factura, entonces cuiden su negocio, no desistan. Al principio es súper, súper, súper complicado, donde pensamos que trabajamos para otras personas, pero sigo creyendo que llega ese momento donde se abren las puertas, donde se ven los frutos que se hacen y eso. Adelante y bueno, en mí seguramente van a poder ver un ejemplo de que sí se puede y de que si nos caemos nos podemos levantar nuevamente. Gracias Ángelo. Gracias a ti. Gracias Ángelo.